Este hombre quien se movilizaba a la mañana de este lunes por el sector comercial por poco queda degollado por un cable que colgaba sin que la empresa responsable del mismo atendiera el caso. Es cuatro y media de la mañana cuando un cable que estaba descolgado, no sé si es de teléfono o de qué es, estaba descolgado y aquí a la altura del cuello me enredó acá, ¿sí? Y yo a lo que sentí que el cable me enredó, yo lo que hice fue que como yo venía despacio yo frené la moto, estaba lloviendo yo frené la moto, a lo que frené la moto la moto se fue al suelo y yo caí, gracias a Dios por eso no fue mayor, no me enucó o me hubiera ahorcado ese cable. El hombre manifiesta que cayó de su motocicleta y la cuerda le afectó la garganta, pues afirma que ahora quedó con molestias para ingerir alimentos. El cable, pues cuando yo me levanté, como yo no llevaba celular ni nada, yo no tomé fotos porque estaba lloviendo y yo no llevé celular, entonces yo ahorita regresé y verifiqué y el cable lo cortaron y está ahí tirado en el suelo. Yo estuve averiguando y ninguno me da razón de qué es ese cable ni para dónde va ni nada. La víctima manifiesta que no sabía aún cuál es la empresa responsable de este cableado, pero que interpondrá las demandas a que haya lugar. Pude haber matado, gracias a Dios, como le digo, porque venía muy despacio porque estaba lloviendo y que me caí de la moto afortunadamente en el momento en que el cable me templó hacia atrás, porque es que inclusive estoy que no puedo pasar nada, no puedo, la saliva, al pasar la saliva me está oliendo. En las noticias llegó hasta el lugar del accidente denunciado y pudo constatar que allí aún está el cable colgado sin que la empresa responsable del mismo se dé por enterada.